hola mi nombre es josé manuel lópez nicolás yo soy catedrático de bioquímica y biología molecular en la universidad de murcia una ciudad que se encuentra en el sureste de españa y bueno lo primero que voy a hacer es deciros a qué me dedico me dedico a un concepto del que habéis oído hablar poco pero creo que cada vez vais a escucharlo mucho más que se llama la transferencia del conocimiento y luego a cinco niveles el primero de ellos es transferir conocimiento a mis alumnos yo soy profesor en las carreras de biotecnología de bioquímica de biología y de ciencia y tecnología de los alimentos el segundo nivel al que transfiero conocimiento es a la comunidad científica soy investigador una parte muy importante de lo que hacemos en la universidad dedicarnos a la investigación y entonces hacemos experimentos y luego los convertimos en artículos científicos que pasan unos procesos de revisión y llegan a todos los investigadores a la comunidad científica y así se va desarrollando poco a poco la ciencia el tercer nivel al que transfiero el conocimiento es a la empresa tenemos contratos con muchísimas empresas pues hacemos una serie de experimentos los transferimos el conocimiento que tenemos en nuestra universidad para que en las empresas que también ellos hacen mucha y muy buena investigación se puedan desarrollar nuevos productos productos y utilidades que todos los utilizamos el cuarto nivel al que transfiero el conocimiento es a los gobiernos a la administración pública asesoro a distintos ministerios asesoro a distintas consejerías de la comunidad autónoma y también formó parte de varios comités importantes con eso que se hace pues el conocimiento que hemos adquirido en la universidad pues se pone a la disposición de la toma de decisiones que creo que deben ser o formar parte de los expertos en ella y el último de los niveles en el que transfiero los conocimientos es el que estamos haciendo aquí es el transferir el conocimiento a la sociedad a través de lo que se conoce como la divulgación científica una herramienta imprescindible y que cada vez la veo más importante como veremos para el progreso de la humanidad y lo hago como pues lo hago escribiendo libros con conferencias participando con muchísimos medios de comunicación saliendo de la torre de marfil que a veces se nos dice con con razón que es la universidad y llevándola a la calle y llevándola a la sociedad y llevándola a gente más o menos cercana al mundo de la ciencia pero que no pertenece a ella a eso me dedico a esa transferencia del conocimiento pero sabéis lo peor que tiene esa transferencia del conocimiento desde mi punto de vista y estoy luchando por cambiarlo pues precisamente el nombre transferencia del conocimiento no me gusta por qué porque transferencia parece que nosotros somos los que sabemos y entonces enviamos el conocimiento a los demás para que se aproveche y realmente esa transferencia es bidireccional realmente no es una transferencia del conocimiento sino que es compartir el conocimiento porque al igual que yo mando mi conocimiento a los alumnos yo aprendo muchísimo de los alumnos y de las alumnas de la universidad igual que nosotros transferimos el conocimiento a las empresas de las empresas y de otros grupos de investigación de toda españa y de todo el mundo aprendemos mucho igual que nosotros transferimos el conocimiento a la administración pública de la administración pública también recibimos conocimiento y por último y lo más importante si llevamos conocimiento a la sociedad pero en esas conferencias en esas charlas en esos medios de comunicación aprendo muchísimo de la sociedad en realidad es compartir el conocimiento pero tengo la suerte y la fortuna de trabajar en algo que me apasiona en algo que me divierte y en algo que intento poner un granito de arena para ser útil a la sociedad y aquí estoy dispuesto a contestar las preguntas que me planteéis o al menos a intentarlo porque no siempre es fácil y hay algo que a veces deberíamos utilizar muchísimo más los científicos y los profesores que son tres palabras no lo sé es importante que cuando algo nos preguntéis que no nos lancemos a contestar si no lo sabemos no pasa nada absolutamente nada y eso pasará en clase porque yo prefiero decir un no lo sé y luego documentarme para mandar la información que el poder decirlo algo erróneo no pasa nada con el no lo sé hola me llamo alonso y soy un estudiante de bachillerato y bueno en tu trabajo mencionas y hablas de la biotecnología que engloba digamos el concepto de la vida y de la tecnología pues esto me resulta curioso y me preguntaba si nos podrías explicar un poco qué es la biotecnología y qué utilidad tiene gracias alonso es una muy buena pregunta porque existen muchísimas dudas en cuanto a la biotecnología la biotecnología es una tecnología que usa organismos vivos utiliza sistemas biológicos o algunos derivados de ellos para producir nuevos productos o para modificar productos que ya existan pero siempre desde esos organismos vivos o desde algunos de sus derivados la gente habla de la biotecnología como algo moderno como una disciplina nueva y sin embargo esto no es así la biotecnología se viene utilizando desde hace muchísimos 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 años lo que ocurre es que antes se hacía con técnicas mucho más tradicionales y ahora se hace con técnicas mucho más precisas mucho más concretas pero hay que explicarlo la biotecnología me has preguntado por ejemplos ejemplos que podamos utilizar y que puedan servir al público para ilustrar la biotecnología en qué consiste y para eso voy a utilizar una especie de juego porque está establecido que la biotecnología se divide en colores y cada uno de los colores de la biotecnología sirve para una serie de productos en concreto voy a señalar algunos de vosotros vais a levantar y cuando haga así vais a bajar de acuerdo por ejemplo la biotecnología roja a qué se dedica la biotecnología roja se dedica a desarrollar productos que tengan que ver con la salud desde el punto de vista de la biotecnología de los organismos vivos un ejemplo pueden ser las vacunas tan importantes como estamos viendo y esas vacunas originadas a través de organismos vivos forman parte de la biotecnología roja la biotecnología blanca la biotecnología blanca es la que está asociada al desarrollo industrial ¿qué hacemos? pues lo que nosotros utilizamos es por ejemplo microorganismos organismos vivos para eliminar tóxicos que se producen en el desarrollo de distintos productos como puede ser por ejemplo el papel la biotecnología blanca siempre 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 asociada al desarrollo industrial la biotecnología azul me encanta la biotecnología azul es la que está asociada a mares a océanos al mar y que hacemos nosotros lo que nosotros hacemos es utilizar esos organismos vivos para de contaminar por ejemplo aguas o para de los peces extraer determinados compuestos que nos pueden servir para desarrollar nuevos alimentos nos pueden servir para desarrollar nuevos fármacos la relacionada con el mar la relacionada con los océanos esa es la biotecnología azul la biotecnología negra tiene cada vez más importancia en la que se dedica por ejemplo al bioterrorismo a qué me refiero nosotros desarrollamos en los laboratorios desarrollamos una serie de pequeños pigmentos que los utilizamos de las plantas como puede ser por ejemplo la remolacha de una remolacha para esos pigmentos cambien de color y cambien de color cuando cuando recibimos se recibe un sobre por ejemplo como ha ocurrido varias veces que pueda llegar a tener antras que pueda llegar a ser un arma biológica con la que se quiere atacar entonces nosotros utilizamos esos pigmentos para luchar contra el bioterrorismo porque cambian de color y se le dice a la persona no eso no se puede abrir porque puede haber un riesgo esa es la biotecnología negra hay otra muy importante tú lo tienes aunque sea en la parte de abajo de la camiseta que es la biotecnología verde vale la biotecnología verde en españa fundamental porque la biotecnología verde sirve para agricultura para el desarrollo de nuevos alimentos para modificar el terreno y poder producir a través del alimento o algún tipo de plantas que sean de interés industrial o interés personal de cualquier tipo luego está la biotecnología morada la biotecnología morada para que nos sirve cada vez es más importante porque mira no todo vale en el campo de la investigación y es importante la ética y es importante la legislación es importante hacer las cosas bien pero hacerlas siguiendo unas pautas unas pautas establecidas y unas pautas que sean correctas y de eso se encarga de esa legislación de esos aspectos legales para invertir investigar más pero investigar mejor y dentro de unas normas se encarga la biotecnología morada y tú eres fundamental en esto tú representas la biotecnología naranja la biotecnología naranja es la que se encarga de divulgar la ciencia de divulgar en este caso la rama de la biotecnología de contarla a la sociedad te voy a decir porque eres fundamental para los biotecnólogos pertenezco a un grupo que se llama biotecnología bioquímica y biotecnología enzimática eres fundamental para nosotros porque porque voy a contar una pequeñita historia una historia que ocurrió hace unas décadas no muchas pero unas décadas en suiza en suiza ocurrió que había una serie de personas que estaban en contra de la biotecnología que no querían que se desarrollase la biotecnología porque tenían sus razones según ellos vale y presionaron tantísimo para que no sé para que se eliminase la biotecnología que se llegó hasta un referéndum un referéndum nacional algo muy importante en el cual se tenía que decidir si de suiza se eliminaba la biotecnología o si de suiza seguían adelante con la biotecnología las primeras encuestas que se hicieron antes de realizarse el referéndum fueron un desastre para los biotecnólogos el 70 80 por ciento de la población quería abolir la biotecnología porque le decían los riesgos que debía tener y aquello iba muy mal y qué pasó en ese momento pasó que investigadores pertenecientes al sistema público salieron de sus universidades y sus centros de investigación a explicarle a la sociedad en qué consiste la biotecnología las ventajas que tiene y también los inconvenientes que puede tener no hay problema por qué contarlo los biotecnólogos de las empresas también salieron los biotecnólogos de los colegios de los institutos también salieron a la calle y donde se iban se iban a los medios de comunicación se iban a las puertas de los supermercados para contarle a la sociedad en qué consistía realmente la biotecnología sabéis lo que ocurrió se llegó a hacer ese referéndum ese referéndum en el que las encuestas decían que se iba a abolir la biotecnología y se iba a eliminar pues muy mayoritariamente la población suiza votó a favor de la biotecnología y votó a que se siguiera trabajando en ella y actualmente suiza es uno de los países más importantes en el mundo en aspectos biotecnológicos la moraleja está muy clara por un lado nosotros los investigadores debemos salir de nuestra torre de marfil y explicarle a la sociedad aquellas cosas que pueden ser de interés para ellos y aunque nosotros creamos que no sean de interés la población si se le cuenta bien las cosas de una manera asequible de una manera amena entiende perfectamente lo que se le está explicando y al final son ellos los que son capaces de decidir hacia un sitio o hacia otro pero con toda la información en la mano eso es lo que yo llamé la rebelión de las patas blancas cuando las patas blancas salieron de los laboratorios y se dirigieron a la sociedad hola josé manuel soy jennifer y soy alumna de bachillerato usted tiene un libro con un título muy curioso que es un científico en el supermercado entonces me surgió esta pregunta qué es lo que ve un científico en el supermercado gracias jennifer un supermercado es uno de mis sitios favoritos pero un sitio favoritos por la ciencia y por la tecnología que veo allí de hecho cuando tengo que hacer la compra en mi casa me mandan media hora antes al supermercado para que me pase para que disfrute y luego ya hago la compra qué es lo que veo en un supermercado lo primero es algo que voy a intentar que vosotros lo hagáis a partir de ahora es cambiar la mirada pasar la mirada del comprador a la mirada del científico y veo tres cosas importantísimas donde la ciencia y la tecnología se encuentran detrás lo primero vosotros y vosotras sois muy jóvenes y a lo mejor no lo apreciáis pero tenemos muchísimos tipos de productos y cada producto hay muchísimas marcas distintas eso hace unos años era impensable no existía tanta diversificación y la ciencia y la tecnología ha sido fundamental porque esa diversificación porque ya no nos conformamos con nutrirnos en absoluto vamos buscando muchísimas cosas más detrás de los alimentos que sensorialmente nos gusten que disfrutemos con ellos de colores muy diversos de sabores muy diversos más allá de la propia alimentación que necesitamos para nuestra vida y en esa diversificación de productos porque la tecnología ha tenido un papel clave por ejemplo todos habéis visto alguna vez esas famosas leches leches enriquecidas en omega 3 vale que existen muchísimas y de muchas marcas eso hace pocos años era impensable porque porque las primeras que aparecieron resulta que olían a pescado y tenían un sabor a pescado muy fuerte porque en una leche no hay omega 3 tienes que sacar ese ácido graso que se encuentra en determinados pescados e introducirlo en el producto lácteo y olía y sabía pescado sin embargo gracias a las nuevas tecnologías gracias al proceso al progreso científico tecnológico nosotros lo veis ahora como forma parte de una vida diaria forma parte de una leche normal y corriente pero detrás de todos esos productos hay muchísima tecnología pero además de esa diversificación en el supermercado veo algo que es clave que tampoco nosotros apreciamos porque lo damos por hecho pero desde luego es para quitarse el sombrero ante los científicos y ante las empresas que lo han conseguido que es la seguridad de los alimentos todo lo que nosotros tomamos es no se puede decir 100% seguro porque el riesgo cero siempre existe absolutamente en todo pero los niveles de seguridad alimenticia que hay ahora mismo no han existido jamás en la historia de la humanidad ahora bien podéis pensar pero siempre hay crisis alimentaria o aparecen esporádicamente algún tipo de crisis y nos está diciendo que los alimentos son seguros claro que aparecen las crisis alimentarias y seguro que irán aparecen a lo largo de la humanidad siempre aparecerán pero lo importante es lo que tenemos lo importante es tener un sistema para reaccionar correctamente ante esa crisis abordar rápidamente los posibles problemas y luego poder seguir en el camino que llevamos esa seguridad alimenticia que lucha en contra de la toxicidad de los alimentos es fundamental y lo veo en un supermercado y quiero que lo veáis quiero que entréis ahí coge un producto y dice oye este producto no existía mis abuelos no disponían de ellos mis bisabuelos no disponían de ellos y ahora puedo elegir y la ciencia y la tecnología están detrás pero aparte de la diversificación y aparte de la seguridad claro también hay otras cosas que ya no nos gustan tanto desde el punto de vista de la ciencia en esa media hora que me voy antes pero aparecen algún tipo de mensajes que vosotros sabéis que prometen muchas cosas algún tipo de productos y esas cosas hay que ser escéptico entonces el supermercado también me sirve para potenciar algo que necesitamos muchísimo que es el espíritu crítico no debemos creernos todo lo que nos dicen debemos tener una herramienta para nosotros poder discernir si eso es cierto o si eso no es cierto y ahí es donde forma parte la divulgación de la ciencia fundamental para nosotros poder coger el producto que elijamos el que no te la gana pero sabiendo lo que hay detrás y es importante la divulgación de la ciencia no solamente en el campo de la alimentación sino en cualquier factor de la sociedad porque las últimas encuestas de percepción social de la ciencia que se hacen a través de la fundación española de ciencia y tecnología arrojan muchísimos datos pero algunos son preocupantes por ejemplo hay todavía un porcentaje muy significativo de gente que no le interesa la ciencia y la tecnología es curioso ya lo decía calzaga vivimos en una sociedad altamente dependiente de la ciencia y de la tecnología como que no te interesa utilizan los móviles utilizan las gafas utilizan muchísimas cosas pero no te interesa si a lo mejor si te lo quitaran verías la importancia que tiene algo que tampoco y por eso la divulgación de la ciencia es importante para contarlo para que no se nos vaya de la cabeza pero también resulta que en la divulgación científica esas encuestas de percepción social de la ciencia dicen que hay gente que también que utiliza todavía terapias y productos absurdos productos que en el mejor de los casos no sirven para nada pero en el peor de los casos pues pueden ser dañinos si realmente los utilizamos y entonces tiene que ser la divulgación de la ciencia ojo unido a la legislación porque todos aquí estamos a favor de la educación por supuesto pero también es importante que haya una legislación unas normas entonces la divulgación de la ciencia junto con esa normativa pueden ayudar a que no existan determinados productos y que nosotros podamos seguros a cualquier sitio esas son las tres cosas que yo veo en un supermercado donde la ciencia y la tecnología están detrás la diversificación de productos la gran seguridad alimentaria que tenemos y la lucha contra la anti ciencia que también está sé que eres un gran apasionado del tenis y del fútbol y que acabas de publicar uno de tus libros en el que combinas la ciencia con el deporte porque dices que fue la ciencia lo que ayudó a españa a ganar el mundial de fútbol muy buena pregunta y gaitana me gusta hablar de la ciencia del futuro cuando realmente la gente escucha hablar de investigación científica de progreso científico empieza a pensar esos planetas agujeros negros etcétera me parece fantástico y hay que investigar en ello por supuesto y hay que divulgar pero sabes lo que me gusta a mí sobre todo con lo que más disfruto hablar de la ciencia de la vida cotidiana hablar de la ciencia de las pequeñas cosas y dónde se encuentra la ciencia de las pequeñas cosas la tenemos en nuestras necesidades diarias nuestros alimentos nuestros fármacos la presencia de la vida cotidiana y la ciencia en ella también la tenemos en nuestras tradiciones porque no hablar de la presencia de la ciencia en los fuegos artificiales un castillo de fuegos artificiales es una tabla periódica de elementos químicos en el cielo porque no hablar de la ciencia en la noche de san juan de aquellos pueblos donde la gente anda encima de las brasas que ocurre ahí con la termodinámica pero aparte de nuestras necesidades y nuestras tradiciones la ciencia del día a día se encuentran también en nuestras aficiones y no conozco una afición que engancha tantísima gente en todo el mundo y donde la ciencia esté tan presente como es el deporte y lo veo un gancho fundamental el deporte para explicar la ciencia voy a decir por qué porque voy buscando también atraer a la ciencia y el conocimiento y la educación a nuevos públicos a públicos normalmente alejados de la ciencia y el deporte es un gancho fantástico porque detrás de un partido de tenis detrás de una carrera de 100 metros lisos detrás del salto de altura detrás del esquí será del fútbol hay muchísimas disciplinas científicas hay que contarlo a la gente pero sabe por qué también por la sensación de placer que se obtiene cuando tú ves algo y sabes por qué y sabes interpretarlo la sensación de placer que se obtiene es elevadísima la gente dice bueno pero pierde el romanticismo al contrario y conocer cuando tú estás viendo un golpe de tenis cuando estás viendo una canasta de baloncesto la física la química las matemáticas que hay detrás te digo yo que apasiona pero también el poder intervenir en ella es decir con unas pequeñas nociones científicas que conozco mi marca es mejor mi canasta es mejor llego más rápido llego más alto también el deporte sirve para algo fundamental para fomentar vocaciones científicas entre los más jóvenes entre vosotros porque pues porque el deporte normalmente se asocia a esfuerzo a medicina a salud pero porque no asociar la cultura científica y entonces en ese libro que que estabas hablando la ciencia de los campeones no he buscado hablar de la química del fútbol las matemáticas del baloncesto la física de la natación no cómo puedo yo atrapar a mi lector y sabes cómo pensé hacerlo contándole momentos históricos del deporte momentos que hay detrás de un partido rafa nadal nada el roger federer en wimbledon del 2008 mejor partido de la historia de tenis que hay detrás de cada levantamiento de lidia valentín detrás del badminton de carolina marín o detrás de la natación de michael ferns pero si hay un momento en el mundo del deporte en los últimos años pero últimos años por no decir la historia del deporte español en el que todos sabemos dónde estábamos fue la final del mundial de sudáfrica y que había ahí de lo que ocurrió desde el punto de vista de la ciencia en esos 45 segundos desde el balón lo cogimos nuestra área hasta que llegó el gol famoso el césped perfecto impoluto para ese césped que vimos en sudáfrica interviene a la botánica interviene a la agricultura los sistemas de regadío la biotecnología de la que hablábamos antes para elegir la semilla perfecta para que el césped se agarrara y no se desprendiera se pudiera jugar mejor incluso no hubiese lesión el gran protagonista el balón no sé si os acordáis pero en aquel mundial hubo muchos problemas con el balón que volaba aquello no había forma de controlar lo mejor no vamos por eso y qué ocurrió en ese momento ocurrió que dónde estaba el problema el problema estaba en la aerodinámica una rama importantísima de la física porque no utilizar ese balón para explicar la física pero seguimos hablando y entonces la química de los materiales tuvo un papel fundamental en ese gol porque porque si volvéis a ver el vídeo y volvemos a cambiar como he dicho antes la mirada las gafas y os ponéis la gafa del científico ves como de momento agarran a jesús navas cuando va por el lateral pero él sigue corriendo y no pueden con él fíjate hay hay ciencia por supuesto la química de los materiales una molécula que se llama el elastano que permite que las camisetas que llevamos y que lleváis muchos de vosotros sean muy elásticas hace unos años ese agarrón te queda con la camiseta con el tío ahí pero ahora se puede liberar la camiseta puede seguir corriendo y se suelta la química de los materiales cuando el balón llega al centro del campo coge el balón andrés iniesta y da un taconazo para atrás y como para atrás cuando nadie sabía quién había detrás sólo él pero eso se entrena y ahí está la tecnología es lo que se llama la visión periférica y existe una google glass ahora por ejemplo que te ayuda a saber lo que hay detrás y tú bueno pero que luego no las tiene en el campo ya pero han cogido el hábito y luego qué ocurrió que después de un rebote un centro de fernando torres que afortunadamente no salió bien si lo hubiese hecho bien no estaríamos aquí hablando de ese gol para hacerlo bien había que apoyarse en la física y en el efecto magnus él no lo hizo le digo balón prácticamente lineal y falló menos mal pero el balón luego cesfábrica lo cogió y dio una asistencia a andrés iniesta y en el gol había ciencia fijaos andrés iniesta lo pasó muy mal para llegar a ese mundial se había muerto semanas antes su mejor amigo danny hart y entró un problema problema de tipo psicológico que ha reconocido él y se apoyó en la psicología una de las ramas más importantes que hay en el deporte y en la vida para salir de eso para salir de las continuas lesiones que tenía sin la psicología no hubiese estado ahí sin la psicología no hubiésemos en el mundial pero luego chutó con una fuerza tremenda y el balón salió con una aceleración término físico espectacular gracias a la química de los materiales a esas botas que llevaba y en ese momento que ocurrió en ese momento todos gritamos todos saltamos yo me abalancé sobre mi vecino con el que estaba viendo le rompí una costilla cuántas disciplinas han salido en ese gol botánica ha salido agricultura biotecnología tecnología química de los materiales psicología porque no utilizar el deporte para llevar la ciencia y para enganchar y la prueba está en la cara que estoy viendo estoy hablando del gol y estáis asintiendo y hay gente se está riendo y hay gente que está diciendo madre mía utilicemos la ciencia de la vida cotidiana para llevar a públicos alejados a la ciencia al conocimiento científico yo quería preguntarte cuál es el jugador favorito que tienes y desde el ámbito de la ciencia qué es lo que le hace ser tan importante para el deporte mira has utilizado un término que me ha gustado jugador favorito porque normalmente se habla de cuál es el mejor jugador no existe un jugador mejor que otro igual que no existe una disciplina científica mejor que otra al final la ciencia está formada por muchas disciplinas científicas y todas ellas igual de importantes aún así si yo tuviera que elegir mi hijo mi deportista favorito sabes quién sería para mí el rey michael jordan michael jordan porque desde el punto de vista físico era un portento pero sabes por qué es uno de mis favoritos porque para ganar todo lo que ganó tuvo que hacer un cambio en su cuerpo físico en su anatomía para resistir los golpes que le daban a aquellos aquellos bad boys aquellos de tres pistos y él lo entendió y cambió pero luego era bueno defendiendo era bueno atacando era bueno tirando de cerca machacando que era bueno tirando de tres pero sobre todo era bueno en una cosa aparte de físicamente técnicamente era bueno en la disciplina científica crucial para mí 23 disciplinas científica que son importantísima en el mundo del deporte actual la química de los materiales que cambia camisetas botas se obtienen mejores marcas el big data de inteligencia artificial para tener datos tuyos y de tus rivales y sabes cómo atacar a uno o a otro y la psicología y michael jordan psicológicamente era una máquina y psicológicamente era superior a sus rivales los retaba a los rivales a los compañeros a los árbitros al entrenador a veces se pasaba y no me gusta cuando pasa esa competitividad pero psicológicamente era muy fuerte muy bueno había física psicología química pero la segunda parte de la pregunta que me has hecho es que deportistas utilizan la ciencia para 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 llegar donde está déjame que te diga dos una chica y un chico la chica sabéis quién es la chica es para mí carolina marín no conozco una un deportista que incorpore voluntariamente tanta un deportista no he dicho una mujer es un deportista global que incorpore tantas disciplinas científicas a su juego y que le venga también por ejemplo que hace un óptico en el equipo técnico de carolina marín un óptico porque porque dentro de los deportes de raqueta el badminton es aquel en el que la pelota en este caso volante adquiere mayor velocidad y si tú no eres capaz de ver bien el volante pierdes pero carolina marín se distingue por algo que es por el uso de las nuevas disciplinas científicas el big data tiene un equipo que se nota que su entrenador es científico súper meticuloso fernando rivas sabéis lo que hace tiene miles y miles de datos de cada una de sus rivales y de ella misma de ella misma para que para saber que está haciendo bien que está haciendo mal y para poder mejorar pero también para saber cómo juegan las rivales pero no ojo no sólo para decir esta juega mejor esta juega peor esta le da mejor de derecha está la de revés no ella tiene datos gracias a la inteligencia artificial que sabe en cada momento si la rival por ejemplo va ganando o va perdiendo cómo va a reaccionar y cómo va a jugar porque la han analizado y ella sabe está por encima de ella ahora me va a jugar de esta forma y la supera y le remonta está perdiendo tengo que atacar por aquí hablar del deporte como algo al azar ahora mismo que no se entrena es absurdo la ciencia siempre está detrás e incluso la psicología habéis visto como carolina marín igual que rafa nadal los gritos que da cada vez que se pone a vosotros creéis que solamente son de animarse ella porque porque psicológicamente le gana la partida a la rival y cuando ve que baja un poco grita más y entonces la rival se va bajando y todo eso se entrena y todo eso se estudia y en carolina marín eso es fundamental y la psicología vuelve a aparecer ha habido alguna vez la frase esa los penaltis son una lotería es una chorrada se entrenan se preparan estadística probabilidad se sabe perfectamente donde hay muchas más posibilidades de tirar un penalti para que sea gol o que tiene que hacer el portero o que tiene que hacer el delantero pero me falta el chico y sabéis quién es el chico si michael jordan era un genio este es un animal deportivo michael phelps conocéis a michael phelps michael phelps el nadador ganador de ocho medallas en un solo juegos olímpicos de pekín bien porque dónde está la ciencia detrás de michael phelps fijaos en muchísimos sitios os voy a decir algunos los más curiosos por qué nadamos por qué me tiro empiezo a nadar ojo primero flotamos por el principio de arquímedes por el cual vosotros sabéis mejor que nadie si un cuerpo sumergido experimenta una fuerza hacia arriba un empuje hacia arriba dependiendo del cuerpo que se introduzca bien pero con eso flotas pero por qué avanzas e interviene la física bueno por cuanto más rápido cuanto más tengas fortaleza física en los pies en los brazos vas adelantando muchísimo más error es crucial la técnica porque cuando tú estás andando tú estás avanzando en la piscina resulta o en el mar resulta que vosotros habéis visto que se generan burbujas y se genera una ola cuando esa ola y esas burbujas hacen una fuerza de arrastre que va en contra de tu trayectoria y entonces debes vencerla y como de defender vencerla con la técnica y la técnica que hace genera poca burbuja genera poca ola chapotea lo menos posible michael phelps sabía de física perfectamente pero ocurría una cosa que se dio cuenta ya se sabía pero se cuenta que cuando nada por debajo del agua va mucho más rápido que por encima porque va mucho más rápido porque esa burbuja esa ola de prueba no se genera y entonces no tienes que vencerla bien pero eso lo sabían todos pero qué pasa si vosotros y dónde está la ciencia si buceáis debajo del agua por eso elijo a michael phelps que hay un momento donde en momento de hipoxia aparece el co2 y empieza a generarse co2 y nos pide el cuerpo que salir del agua porque no podemos más y porque nos pide el cuerpo salir del agua porque nosotros en nuestro organismo tenemos unos receptores unos receptores que notan esa presencia de co2 y nos dan la señal sal sal pero sabéis lo que le pasa a michael phelps o dicen que le pasa a michael phelps que esos receptores los tiene dañados y como los tiene dañados que ocurre que no nota tan rápido esa necesidad de salir y como no nos da esa necesidad de salir que es lo que hace sigue un poquito más y ese pequito más le ayuda a parte de su técnica la patada de delfín cómo va moviéndose hay física y hidrodinámica de cómo hay que hacerla pero en esas victorias de michael phelps hubo algo fundamental más allá de su técnica y más allá de su cuerpo sabéis el qué los bañadores no conozco ninguna prenda en la historia del deporte donde la ciencia ya ha tenido tanta importancia como la que se utilizó en aquellas olimpiadas y en posterior mundial de momento aparecieron con unos bañadores no sé si os recordáis que iban en la mayoría de las ocasiones el caso de los hombres el caso de las mujeres muy parecido desde el cuello hasta los pies que estaban formados por un material volvemos a la química de los materiales volvemos al poliuretano que permitía y además hidrófobo repelía el agua y permitía deslizarse muchísimo más no tenía prácticamente ranuras se había elaborado con ultrasonido y hasta la nasa intervino en la elaboración del bañador de michael phelps y además ocurrió una cosa que retenía burbujas de aire y qué pensáis que pasaba si retenía burbujas de aire que flotaba más que os pasa a vosotros con el bañador cuando se llena de burbujas para hacia arriba entonces todo ese bañador hizo que el 95 por ciento de las medallas que se obtuvieron era la gente que utilizaba ese bañador más del 90 por ciento de los récords mundiales era la gente que utilizaba ese bañador hasta el punto que la federación internacional tuvo que decir hasta aquí hemos llegado vamos a modificarlo de forma que no se pueda utilizar ese bañador pero entonces fijaos la importancia de la tecnología de la física de la hidrodinámica de la química de los materiales en las victorias de la persona que más medallas tiene en la historia de los juegos olímpicos soy carlos soy estudiante de bachillerato y tú eres profesor tu trabajo se basa en educar entonces cuál crees qué es la importancia de la educación la educación es la herramienta más potente que existe en la humanidad para transformar el mundo no conozco otra herramienta tan potente porque porque la educación ayuda a crear mejores personas y a crear mejor sociedad porque gracias a la educación somos personas más libres y porque más libres porque yo entiendo la libertad como la toma de decisiones basada en el conocimiento y la educación junto con el progreso científico y tecnológico nos da ese conocimiento general para tomar las decisiones correctas que no significa que tenga que ser la misma que otro pero tú eres libre de tomar una decisión la que tú creas conveniente pero basada en el conocimiento porque si no la toma basada en el conocimiento que te proporciona la educación y la ciencia tú realmente no estás siendo libre si tú tomas esa decisión basándote en creencias en mitos en fraudes estás siendo libre entonces la educación te proporciona esa libertad pero por otra parte la educación es fundamental como he dicho para la sociedad no solamente para la persona en individualmente y porque para la sociedad porque la educación por un lado fortalece los sistemas democráticos y fortalece el estado de derecho las personas cultas y la educación es una de las patas de esa cultura las personas cultas son personas difícilmente manipulables y esas personas difícilmente manipulables son las que toman las decisiones correctas y son las que impiden que sistemas antidemocráticos lleguen hasta nuestra sociedad si no estás preparado si no estás educado acuérdate que caerás en la antidemocracia y creerás cosas que te cuentan y que no tiene nada que ver con el estado de derecho sirve también para algo fundamental la educación que es para hacer una sociedad equitativa una sociedad donde las diferencias entre unos y otros no existan o sean las mínimas posibles y la educación ayuda a reducirla una sociedad donde las diferencias entre otras cosas en el valor económico en la pobreza se reduzca y te lo da la educación pero también sirve para otra cosa que es para hacer sociedades más productivas y está establecido que un año de un curso escolar puede aumentar el PIB por per cápita entre un 4 y un 7 por ciento por lo cual la educación es una inversión en economía por supuesto que es una inversión pero además pasa una cosa que al educaros se os da las herramientas cruciales para luego ser mano de obra a la hora de producir ciencia y producir tecnología y está clarísimo y muy demostrado que aquellos países que invierten más en ciencia y en tecnología son los países más ricos económicamente y todo viene de la educación en el estado primario pero claro que en la educación hay dos factores que son importantísimos el educador y el educado al educador hay que ponérselo más fácil porque no lo tiene y todos sabemos el estado educativo que nos toca vivir y cómo podríamos mejorarlo y qué es lo que ocurre que no conozco mejor forma de ayudar al educador que invirtiendo en educación y cuando yo veo que se inverte en recursos didácticos en tecnología me parece muy bien me parece perfecto pero también digo de reduce la ratio reduce los alumnos por clase para eso hay que invertir contratar nuevo profesorado pero vas a llegar mucho más y va a ser mucho más efectiva la educación en ese momento pero hay que ayudar al educador no solamente vale con hablar de la importancia de la educación y luego ser muy práctico y luego no tomar decisiones pero sabéis también a quién hay que ayudar con la educación para conseguir toda esa teoría que he dicho antes a los alumnos y a las alumnas pero no desde el punto de vista educativo sino me refiero a otra cosa fijaos la pandemia soy un fiel defensor de la educación pública absolutamente mi hija siempre ha ido al colegio público más cercano a mi casa y al instituto público más cercano a mi casa no me planteo otra cosa no empiezo a ver si los profesores no el más cercano porque confío plenamente en esos profesores y esas profesores pero ocurre una cosa que cuando ha llegado la pandemia ha habido muchos desequilibrios los que hablábamos antes y ha habido mucha gente que ha tenido dificultades para estudiar y yo quiero partir una lanza y quiero agradecer pues fíjate a una persona especial y si yo voy a decir su nombre no pensaba decir pero voy a decir se llama Longino Marín Longino Marín es vicerector en la en la universidad de murcia en españa que tuvo una iniciativa una iniciativa que se llamaba ningún estudiante atrás en qué que consistía ningún estudiante de atrás era ayudar a todos esos alumnos y alumnas que podían demostrar que la llegada de la pandemia había hecho que no pudieran estudiar y cómo se podía ayudar a esos alumnos y esas alumnas que lo demostraron se ayudaron a todos los que lo demostraron a todos los que se presentaron más de 300 alumnos y qué es lo que se hizo se hizo mediante tres formas aquellas personas que dentro de la universidad lo que consideraron correcto se descontaron un porcentaje de su sueldo pequeño pero lo aportaron para las ayudas a los alumnos y a los alumnos pero luego aquellos proyectos de investigación que llevábamos que tenemos recursos de los proyectos el dinero que conseguimos de otros sitios para investigar oye pues si no se puede en esta época investigar hasta el último objetivo pues no sé pero ese dinero cógelo ningún estudiante atrás y muchas empresas se solidarizaron con los estudiantes y pusieron dinero para ayudarle cada uno lo que podía casi 300.000 euros se consiguió y así no quedó ningún estudiante atrás y todos tuvieron las mismas oportunidades esa iniciativa ha tenido un paso más allá y se ha creado una oficina de ayuda social donde se ayuda económicamente y ojo y se ayuda también desde el punto de vista social aquellas personas desfavorecidas aquellas personas desactibilizadas aquellas personas que han tenido problemas de cualquier tipo y así estamos ayudando a la educación entonces no nos quedemos solo en la teoría demos un paso más ayudemos el educador y ayudemos al alumno y a la alumna somos capaces de hacerlo y la sociedad tiene sus formas de hacerlo y si queremos podemos hacerlo pues hay que dar ese paso más y estoy orgulloso de las universidades públicas que han hecho esto hola me llamo cristina y soy estudiante de bachillerato tú eres profesor de universidad y me preguntaba que cuál crees que es la clave para ser un buen profesor gracias cristina la clave no existe una clave y podría decir existen muchas claves y no me gustan dar consejos pero te voy a decir lo que yo intento ya tendrán que ser mis alumnos mis alumnas las que te digan si lo consigo o no lo consigo lo primero es creo que debe ser conocedor absoluto de tu asignatura conocer los últimos descubrimientos en tu asignatura conocer los recientes avances de tu asignatura para poder mostrárselo a los alumnos puede parecer algo trivial o algo pero a veces es complicado por la vorágine en la cual los profesores de universidad de instituto de colegios se encuentran pero hay que actualizarse al día lo segundo creo que es importantísimo empatizar empatizar con el alumnado pero empatizar significa conocer sus problemas conocer cada generación cuáles son sus inquietudes cuáles son sus preferencias cuáles son las cosas que les preocupan cuáles son sus dificultades porque conociendo eso es más fácil interpretar los resultados académicos y es más fácil llegar a ellos pero hay algo que es fundamental algo que es fundamental para mí es y lo veo de las cosas más importantes en la vida que es motivar al alumno motiva sabéis como yo lo hago o como intento hacerlo bien para motivar al alumno para comunicar bien bien sea en el aula bien sea en una conferencia lo que tú tienes que hacer es emocionar emocionar al receptor al que te está escuchando no conozco ninguna herramienta mejor que la emoción para llegar a ser un buen comunicador pero ojo esa emoción se puede encontrar desde diversas fases hay gente que incluso tendencia de que hay que hacer la ciencia divertida hay que se tiene que pasar bien los alumnos lo tienen que contar que nos ríamos todos en clase no estoy de acuerdo os acordáis de una película se llama del revés y en esa película hablaba de la ira de la risa de la tristeza de distintas las emociones pues cada una de ellas me sirve perfectamente para transmitir mi mensaje no tiene que ser solamente la risa que también me vale pero para emocionar al alumno con la disciplina que tú le estás dando sabes que es algo fundamental fundamental para emocionar alumno es importante la palabra mágica la pasión que tú como profesor seas un apasionado de aquellas cosas que cuentan y vosotros os dais cuenta en clase y os dais cuenta cuando el profesor se apasiona por lo que dice y sabéis perfectamente que ese o llega más pero hay una cosa de la que poco se habla que es ser justo y el profesor debe ser justo y creo que es una clave fundamental y cuando lo de justicia que me refiero poner unos exámenes que me diferencien perfectamente entre el que ha estudiado y el que no estudiado unos exámenes donde se reduzca lo mínimo posible el que un alumno pueda probar suspender sacar más notas sacar menos nota y donde el azar esté reducido a la mínima expresión pero cuando se tiene un suspenso como profesor si un alumno un alumno ha suspendido teniendo en cuenta todo no solamente la nota del examen teniendo en cuenta todo tienes que suspenderlo y tienes que hacerlo primero porque es tu obligación como profesional pero segundo porque le puedes ayudar a esa persona muchísimo más de lo que os puede imaginar yo os voy a contar un caso yo soy catedrático de bioquímica y biología molecular estudié química sacaba buenas notas no me quejaba notas bastante buenas me lo pasaba bien no es que era el tipo de empollón que estaba allí metido en clase no si te clase siempre estudiando lo que hace falta pero también me divertía pero sin embargo llegó tercero tercero en la carrera de químicas en aquellos tiempos era un curso clave porque en cuarto tendrías que coger especialidad y resulta que mateo alajarín y amparo velasco profesores de química orgánica me suspendieron a mí que llevaba matrículas que llevaba sobresalientes me suspendieron a mí pero cómo podían estar haciendo eso se le había ido la cabeza y sabéis lo que hice primero espero que me lo perdonen cuando me escuchen los puse a parir profesor me ha suspendido la profesora me ha suspendido serán pero no se enteran pero si yo tengo mi matrícula y me fui a hablar con ellos y les dije esto no puede ser no tienes un 4 y te vas a septiembre no 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 sí 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 te vas a septiembre y me recomendaron un libro y me fue a septiembre y lo pasé todo el verano estudiando química orgánica sabéis lo que ocurrió que de momento pero fue así me di cuenta que aquel suspenso era injusto pero sabéis por qué era injusto porque no merecía más de un 2 porque no tenía ni idea de química orgánica y empezó a gustarme la química orgánica y empecé a estudiar ese verano como un loco química orgánica y vi un mundo ahí en la química orgánica y sabéis lo que ocurrió que me presenté y saqué una buena nota pero no solamente eso sino que como he dicho tocaba elegir especialidad y tenía 4 química industrial química agrícola química fundamental y una que se parecía muchísimo a la química orgánica que se llamaba bioquímica qué opción cogí o cogí de todas la cuarta bioquímica y hoy soy catedrático de bioquímica en la universidad de murcia gracias a ese suspenso y yo no estaría hoy aquí con vosotros y vosotras si mateo alhajarín y amparo velasco no hubiesen sido juntos y no me hubiesen suspendido cuando recibáis un suspenso es normal que tengáis la frustración y el cabreo es normal y si os diera igual sería un problema pero es normal que lo tengáis pero luego pensar este suspenso puede ser que me ayude a desarrollarme profesional y personalmente ponte al día con tu asignatura empatiza con el alumnado motívalo desde la pasión y también desde la creatividad busca herramientas que lo enganchen como estoy diciendo aquí hoy y por último sé justo con tu alumnado son las cuatro claves no de un buen profesor sino las que yo aplico si soy buen profesor buen docente lo tienen que decir mis alumnos hola josé manuel soy rafael en estos momentos nos encontramos en un periodo en el que la ciencia abre la portada de los periódicos los científicos se sientan en tertulias y la mayoría de las decisiones políticas se toman gracias a los que dicen los científicos dicho todo esto qué crees que para el futuro de la ciencia y hasta dónde crees que debe de ir fija cuando acabó la segunda guerra mundial franklin delano rusme que era el presidente de los eeuu de américa mandó una carta a van a ver paz que era el director de la agencia estadounidense de investigación que le pedían esa carta eeuu había ganado la segunda guerra mundial pero a pasear de eso era un país totalmente desolado sanitaria y económica a pesar de ser el vencedor y le pidió al director de la agencia de investigación americana que le ayudara desde la ciencia y desde la tecnología a reconstruir el país tenía clarísimo franklin delano rusme que solamente podía tirar eeuu hacia adelante volver a ser el que era e incluso llegar mucho más lejos si se apoyaban en el progreso científico y en el progreso tecnológico y entonces me puedes estar preguntarte puedes estar planteando y qué tiene que ver eso con la pregunta que he hecho muchísimo actualmente el mundo se encuentra en la misma situación que se encontraba eeuu tras la segunda guerra mundial estamos arrasados sanitaria y económicamente no hemos sufrido una guerra contra aviones contra ejércitos pero sí contra un virus un virus que ha llegado a ser incluso más demoledor que ha matado muchísima gente y que ha arruinado a muchísimas familias pues bien al igual que ocurrió en eeuu es el momento de apoyarse en la ciencia y apoyarse en la tecnología para ganar la batalla en este caso al virus pero hay que cambiar las cosas para poderla ganar la batalla gracias a la ciencia y gracias a la tecnología y qué cosas son las que habría que cambiar mira desde el punto de vista de la ciencia como científico todos los investigadores llevamos muchísimo tiempo reclamando algo algo que no ha sido posible hasta ahora sabéis lo que es es un pacto de estado por la ciencia y ese pacto de estado por la ciencia porque no ha sido posible hasta ahora pues porque nunca se han puesto de acuerdo los partidos políticos pero sabéis por qué desde mi punto de vista porque nunca han sufrido la presión la presión social por parte de toda el colectivo de personas que forman el país o que forman el mundo incluso para que se llegue a ese pacto y dices tú y por qué me estás contando esto porque ahora gracias a lo que tú has dicho se ha generado un caldo de cultivo en la sociedad hacia la ciencia y hacia la tecnología y hacia la importancia y nos hemos dado cuenta de lo vulnerables que somos y nos hemos dado cuenta cómo gracias a la ciencia y la tecnología podemos salir adelante entre otras cosas y qué es lo que ocurre que ese caldo de cultivo es el que ahora tiene que presionar para que nuestros dirigentes se pongan todos de acuerdo y que en ese pacto pero que se necesita para ese pacto para ese pacto se necesita algo que es fundamental que es que la sociedad no pierda ese interés por la ciencia y ahí es donde la divulgación de la ciencia lo que estamos haciendo hoy aquí tiene un papel fundamental mantener ese caldo de cultivo que no volvamos atrás que no volvamos a lo que había antes de la pandemia donde no se le daba importancia que siga la ciencia presente en las portadas de los medios de comunicación que como tú has dicho sigan las decisiones políticas basándose en pues el progreso científico y en los datos que hay y hay que la divulgación científica es clave clave para mantener el caldo de cultivo para que no se pierda pero ojo tiene que fomentarse también la colaboración público privada tiene que generarse ciencia tanto en universidades y en centros de investigación como en empresas y deben trabajar juntas pero trabajar de verdad pero no solamente se trata de hacer más ciencia sino se trata también de hacer mejor ciencia como evitando la flecha de género evitando la discriminación que sigue existiendo fomentando las buenas relaciones los objetivos de desarrollo sostenible no solamente es investigar más sino investigar mejor en mejores condiciones pero tras muchísimos años dedicados a la docencia a la investigación a la transferencia del conocimiento y a la divulgación de la ciencia me he dado cuenta que la sociedad gente ahí fuera sabe de lo que escuchar de cómo la ciencia le ayuda a su día a día eso es lo que la gente quiere decir vale el agujero negro está muy bien y por supuesto hay que investigar en eso pero a mí como me ayuda lo que tú estás haciendo en los laboratorios y explicárselo y vosotros tenéis que a partir de ahora explicarse y en ese momento la sociedad anda pues ayúdame a seguir manteniendo ese caldo de cultivo y a seguir presionando y será la propia sociedad no el científico no la investigadora sino todos vosotros y toda la gente la que diga no 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 aquí hay que firmar ese pacto y aquí hay que invertir porque es mi calidad de vida es mi día a día en la de mis hijos en la de mis padres y para eso hay que hablar de la ciencia del día a día y cuando se consiga mantener ese caldo de cultivo se firmará ese pacto de la ciencia y cuando se firme ese pacto de la ciencia la inversión en ciencia será fija y cuando la inversión en ciencia esté asegurada cuando llegue la siguiente pandemia o cuando llegue el siguiente problema estaremos preparados mucho más de lo que lo hemos estado ahora y devolveremos al país lo mismo que devolvió la agencia de investigación americana a franklin de la y tendremos los pilares para no solamente reconstruir el país sino evitar que sea asolado por un virus o por lo que venga hacia ahí tenemos que ir pero para ahí tú 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 sois importantísimo porque tenéis que mantener ese caldo de cultivo por la ciencia desde fuera parece que hay muchas de las investigaciones que se hacen parece que no sirven para nada como por ejemplo las que se están haciendo en marte porque si no estamos yendo tan lejos cuando alguien aún falta mucho por resolver aquí mucha gente se hace esa pregunta bien mirad por un lado hay que tener claro que una de las cosas que motiva al científico del investigador es la curiosidad es entender lo que ocurre a nuestro alrededor es comprender el mundo cómo funciona y no hay nada que conozca que más nos fascine que descubrir y entender y comprender lo que hay más allá de lo que nosotros podemos ver lo que hay más allá del planeta tierra lo que hay en otros planetas en exoplanetas etcétera matas la curiosidad y nos ayuda a comprender y a entender el mundo bien pero esa respuesta a mucha gente no le vale muchas de las cosas que nosotros estamos disfrutando hoy en día son gracias a la investigación espacial y a la exploración espacial vosotros os imagináis un mundo sin comunicaciones un mundo sin los satélites vosotros creéis que eso sería posible hoy en día pues la utilidad de los satélites las comunicaciones incluso conocer el tiempo la meteorología el uso de ordenadores de redes etcétera ha sido posible en gran medida gracias a la investigación espacial pero no solamente en ordenadores en comunicaciones en redes sino en cosas más peregrinas hay visto los termómetros que se utilizan en el oído lo que se pone el oído en eso intervino la nasa en su desarrollo en nuevos neumáticos que utilizamos en el día a día es decir cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana han son posibles gracias a la investigación espacial y eso hay que verlo claro pero hay otros factores y otros factores muy 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 importantes mirad os voy a contar dos cosas los astronautas que pasan tiempo en la estación espacial internacional pues desarrollan una serie de pues tiene una serie de problemas de salud a veces de patología etcétera que se aceleran una puede ser la formación de trombos entonces hay que diseñar nuevos fármacos para evitar que se produzcan esos trombos y para que allí no tengan esos problemas qué es lo que ocurre que nosotros estamos diseñando los laboratorios de la universidad de murcia nuevos fármacos basados en unos pigmentos en unas moléculas que se encuentran en los egos chumbos se encuentran en algunas flores se encuentran en la remolacha y nos hemos dado cuenta que esos pigmentos que se encuentran en las flores son capaces de al introducirlo en determinados compuestos y vivir la formación de trombos y entonces diseñar nuevos fármacos para dárselos a los astronautas que están en la estación espacial internacional consiguiendo cosas de aplicación tanto allá arriba como aquí abajo resulta que las condiciones de micro gravedad que hay en la estación espacial internacional o en otros sitios son condiciones idóneas que no tenemos en mucha parte de la tierra para experimentar para desarrollar para investigar nuevos fármacos que se puedan utilizar aquí es decir nos sirve de el espacio de campo de batalla de laboratorio espectacular para hacer experimentos que no podríamos hacer aquí o que sería mucho más complicado pero que luego toda la población en general podemos utilizarlo pero aún hay algo más importante en tu pregunta has utilizado una palabra que es la que me ha hecho sí que es para qué sirve y la palabra servir hay que empezar a desterrarla del mundo de la investigación evidentemente cuando uno plantea una investigación tiene que tener lo que he dicho antes de su hipótesis esto nos puede servir para esto para lo otro para más allá pero hay que evitar buscar hacer la investigación con el objetivo de una utilidad y una utilidad rápida e inmediata eso es un error tremendo porque porque pues os había oído hablar del gasto en ciencia en ciencia no se gastan en ciencia se invierte pero ojo esa inversión no tiene que basarse en un rendimiento económico inmediato cuando tú hablas de inversión rápidamente te viene a la cabeza el rédito que voy a conseguir decía santiago ramón y cajal cultivemos la ciencia por sí misma sin pensar de momento las aplicaciones estas tardan años incluso tardan siglos pero siempre llegan entonces investiguemos por el mero hecho de entender lo que ocurre alrededor de nosotros en el año 1997 recibí una carta la mejor de mi vida el mejor documento era una carta que me llegaba del ministerio de educación y ciencia para hacer mi tesis doctoral aquella de tesis doctoral sabéis en que se basaba se basaba en el desarrollo de nuevos productos nuevos alimentos que tuviesen un perfil de lípido de grasas más bajo podrían ser mejores para la salud y podrían ser mejores para que sensorialmente nos gustaran más me dieron dinero para cuatro años mucho dinero entonces para desarrollar esos nuevos productos me dediqué cuatro años de mi vida a lo que se llama mal investigación básica no me gusta eso de que la investigación básica no sirve para nada está la investigación aplicada no al final lo que existe es un tipo de investigación o dos la buena y la mala no conozco una investigación aplicada que no tenga detrás una investigación básica desarrollé esa investigación básica leí mi tesis doctoral a los cuatro años y entonces qué ocurrió que me preguntaron mis amigos oye ya que ha leído la tesis cuatro años pagándote con financiación pública nos enseñas esos productos que iba a hacer mejores para la salud y del digo no no es que no 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 han salido pero bueno se ha generado conocimiento y mis amigos y mis amigas me decía se ha generado conocimiento si eso está muy bien pero te hemos estado pagando con los impuestos de la ciudadanía y queremos ver esos productos y decía no que realmente se ha hecho una investigación básica que veremos en un futuro y los productos no los convencí y entonces mi jefe me vio tocado me vio tocado y me enseñó una foto una fotografía que era de un iceberg y se veía como la punta del iceberg pero detrás debajo vosotros lo sabéis debajo del agua una superficie muy grande y me decía para enseñar para que al final haya algo que haya por encima de la superficie tiene que haber debajo muchísima investigación que lo soporte y que no se ve inmediatamente pero que al final está ese productor y se lo conté a mis amigos ya mis amigas no los convencí y acabó ahí la historia o yo creía que había acabado ahí y saber lo que ocurrió que en el año 2012 muchos años después de aquello me encontré en las redes sociales un lugar donde los investigadores deban estar apareció un tuit que se relacionaba la molécula que yo utilicé en aquella tesis doctoral con algo que se llamaba nieman pic tipo c pero claro me llamó la atención tiré del hilo sabéis lo que es la enfermedad de nieman pic tipo c es una enfermedad rara es una enfermedad rara que la tienen niños y niñas algunos muy pocos enfermedad rara es minoritaria cinco o seis años de esperanza de vida y sabéis lo que ocurre que se le acumula el colesterol en determinadas partes del organismo y como se le acumulan mueren y que tenía que ver esto con mi molécula la que había utilizado con los alimentos porque la molécula que yo utilicé para extraer el colesterol del colesterol los lípidos de algunos alimentos era la misma molécula que se estaba utilizando en esta enfermedad rara para extraer el colesterol del cerebro de los niños y de las niñas que tenían la enfermedad rara de nieman pic tipo 2012 y los mismos ensayos y la misma metodología que en el año 97 para el desarrollo de alimentos hicimos en los laboratorios de la universidad de murcia unido con muchos sitios del mundo resulta que en el año 2012 se estaba utilizando o se estaba utilizando para una enfermedad que yo no sabía ni que existía y me puse en contacto con la persona que ha escrito ese tuit y luego me puse en contacto con la madre de la niña que había sufrido esa enfermedad y que la estaban tratando en madrid y durante un año la madre de la niña me estuvo trayendo la orina de natalia de su hija para que nosotros la analizáramos y pudiésemos avanzar en esa enfermedad rara con el conocimiento que teníamos del año 97 en alimentación la víspera de reyes de hace pocos años natalia murió y entonces la madre me dijo jose no hemos llegado a tiempo y yo le dije una cosa le dije carmen tú lo sabías eso que no íbamos a llegar a tiempo tú sabías que tu hija estaba muy mal cuando empezamos con este tratamiento pero te voy a decir una cosa gracias a tu esfuerzo y gracias al de tu hija ya hay muchísima gente en todo el mundo muchísimos niños y niñas que a los tres días se le está pinchando porque no están tan mal como estaba tu hija y gracias a tu esfuerzo y el de tu hija están ganando en calidad de vida esos niños y esas niñas esperando que algún día llegue la solución definitiva a su enfermedad así que gracias por lo que has hecho y sabéis lo que dice luego me fui a hablar con mis amigos y mis amigos y les dije os acordáis de aquello si los productos que no salieron pues aquel conocimiento que se generó unido al de muchísimas personas investigadoras investigadoras de todo el mundo se está aplicando algo en lo que ni nos imaginábamos que existía y se me quedaba mirando y entonces le repetí la frase de ramón y cajal cultivemos la ciencia por sí mismo sin pensar de momento en las aplicaciones estas tardan días tardan semanas tardan años o incluso pueden tardar siglos pero al final siempre llega no nos planteemos el estudio de la ciencia con la utilidad inmediata no nos planteemos de qué sirve ir al espacio porque ni nos imaginamos las aplicaciones aquí que tendrán décadas en años o en siglos hola josé manuel soy laura soy profesora de bachillerato y concretamente biología nos has demostrado tu pasión por la ciencia hoy te lo agradezco muchísimo somos muchas personas y muchos docentes que seguimos tu blog desde hace años y bueno que me gustaría saber cómo podemos transmitir esa pasión también a nuestros alumnos cómo podemos hacer que elijan ciencia muchas gracias laura muchas gracias por tus palabras creo que la pregunta está mal formulada porque ya lo estáis haciendo la prueba es que hoy estás aquí siempre digo que nuestros alumnos sus decisiones presentes y sus decisiones futuras están más condicionadas de lo que nosotros creemos por nuestras actitudes que influimos mucho más en ellos como estudiantes pero como personas también que lo que nosotros creemos yo soy químico por mis profesores de física y química del instituto lo tengo clarísimo pero el hecho de tu estar aquí hoy y compañeros tuyos compañeras que hacen cosas similares para ellos ya es un espejo donde mirarse algo que me gusta a mí hacer es sacar al alumnado a la calle y que una vez que estén en la calle pedirles que me muestren que busquen y luego nos muestren y se lo cuenten a todo el mundo la presencia de la ciencia de la ciencia en sitios donde no imaginamos que están ahí fuera no estoy hablando de que vayáis al museo de la ciencia que vayáis al museo de ciencias naturales ahí sabemos todos que hay ciencia no ir por la calle mirando ponernos las gafas del científico estas y empezar a ver como oye pues detrás de esta fachada hay física hay química hay matemática hay geometría oye detrás de este escaparate donde estoy viendo yo todas estas luces hay vitata hay neurociencia hay inteligencia artificial buscar la ciencia donde no se le espera una vez que seáis conscientes de esa ciencia que hay ahí intentar ver cómo las cosas que laura y el resto de profesores y profesoras de vuestro instituto os están contando qué relación tienen con eso que habéis visto y una vez que lo tengamos identificado la ciencia donde no se le espera y una vez que tengamos claro dónde en el colegio en el instituto me han contado eso pensar en qué podéis intervenir vosotros con los conocimientos que sabéis llegar y decir pues con lo nuevo que me han contado mi profesor y mi profesora que está actualizada como me ha demostrado y como he dicho antes pues yo haría esto de esta otra forma y conseguiría esto o conseguiría lo otro y a lo mejor con esta manipulación con este pequeño parámetro que hay aquí puedo conseguir que ese fármaco que le están dando a mi abuela esta televisión este móvil o esta prenda que estoy utilizando la prenda transpire más el fármaco podría ser oye a lo mejor más efectivo y cuando ya hayáis identificado hayáis visto qué disciplina hay detrás penséis cómo podéis manipularla contarla 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 a vuestro entorno fascinar a la gente que está a vuestro alrededor esa es vuestra labor lograr que ellos fascinen alrededor con las cosas que nosotros les estoy contando y vosotros os vais a fascinar cuando veáis cómo podéis intervenir en la sociedad y es fundamental al alumnado demostrarle una cosa pero desde ya no en un futuro que formáis parte del progreso científico y tecnológico ya porque porque eso que os he dicho de identificar y ver cómo podéis manipular determinada disciplina científica pensar que cada disciplina científica cada en la que vosotros para decir yo aquí bien puedo intervenir pues cada disciplina científica es una pata de que de una mesa llamada ciencia formada por todas las disciplinas científicas pero es cada vez la ciencia es otra pata de una mesa aún más grande llamada cultura y recordar siempre que la cultura es la mejor arma que existe para crear una sociedad más libre y una sociedad formada por personas que tomen las decisiones correctas que nos lleven como individuos y como colectivo al sitio no solamente que nosotros queremos llegar sino sobre todo al que queremos que nuestros hijos lleguen cultura ciencia ramas de la ciencia y aquí ya estáis interviniendo vosotros y cuando laura logremos hacer que todos nuestros alumnos vean como ellos forman parte de toda esta escala los tendremos aquí así que os necesitamos pero no os necesitamos en un futuro os necesitamos a partir de ya y esa es la mejor forma que creo de llegar a ellos y de atraerles a la ciencia hacerles ver que forman parte ya de ellas y que al formar parte de la ciencia formáis parte de nuestro futuro no se me ocurre mejor forma bueno espero que hayáis pasado un buen rato espero que lo hayáis disfrutado pero como he dicho al principio esto no se trataba de transferir solo el conocimiento sino también de aprender de vosotros de saber yo cuáles son vuestras inquietudes y me lo habéis demostrado con las preguntas que habéis hecho y me habéis ayudado no solamente con las preguntas sino con las caras que ponía a cada una de las respuestas que os estaba dando así que muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias porque formáis parte de la sociedad y muchísimas gracias por participar en este proyecto todos los que se ha hecho vamos a ver amor a todos los que se han enseñado os va a hacer y